karmaland y tortilla land las series más populares de 2023 llegarían a su final en menos de lo que cante un gallo bienvenidos sean a un vídeo más del montón sobre minecraft y temas variados en este caso comentaremos el final de ambas series las series del año karmaland y tortilla land comenta me cuál es tu favorita de ambas pero hoy vamos a comentar este tema de aquí parece que karmaland y tortilla land van a finalizar antes de diciembre los motivos son distintos en cada serie tortilla land por un lado es una serie que en tortilla land 1 tuvo un gran final auron ya ha comentado que piensa que ya dentro de poco la serie va a finalizar porque tampoco y no queda mucho por hacer ya hicieron la velada hicieron ya creo que tipo muchas misiones eventos y ya tendría que dar su final otra parte tenemos a karmaland que sería un caso muy distinto al de tortilla land karmaland por lo visto en los integrantes están dejando la serie en el olvido y wills ha comentado que es algo que tipo cosa en karmaland ya no hay mucho por hacer ya han ido al nether han hecho de todo y próximamente irán al nether y ya no quedaría mucho por hacer el caso de de tortilla land sería un final un evento final en el que todos los participantes reunirían y posiblemente haya un evento alguna misión final para dar fin a la serie el objeto de este año y vuelto a tortilla land lo bueno de ellos es que son muchos integrantes a su vez una desventaja porque hay que quedar todos de acuerdo para reunirse un día pero lo bueno de esta serie fue que si un integrante quería retirarse de la serie y lo podían reemplazar más simplemente así como pasó con por ejemplo a mi rep lo reemplazaron en mi caso yo seguí mi tortilla land con la serie de ibai porque considero que sus vídeos están muy cortitos no como los de auron que sube el directo entero sube dos horas a youtube y yo no me voy a ver dos horas en youtube no tengo más cosas que hacer así que preferí ver y by y creo que todo el día lampo fue fue mejor que la 1 no tenemos a karmaland que bueno karmaland creo que es la más famosa la más que más lo ha petado sobre todo en karmaland 4 creo que está karmaland 5 no no ha sido lo mismo que karmaland 4 karmaland 4 fue otro level porque coincidió con que minecraft revivió y a su vez estaba con un premio para hablar o karmaland 5 tuvo buenos integrantes creo que kawki ti y y yo juan fueron lo mejor de este karmaland 5 y y no no lo mejor de karmaland 5 fue titi titi fue lo mejor de esta serie una pena que se fue pero en su momento fue muy divertido no el titi como te destruía todo y no mucho creo que todos se encariñaron con este personaje tan querido y ahora karmaland 5 terminaría de una forma muy triste ya que los integrantes están dejando la serie de poco a poco en este caso el primero si no me equivoco fue mangel no sé si ahora los demás están conectados pero he visto a willy rex que no está muy conforme con karmaland no parece que tampoco ya no hay mucho por hacer los enderrantes más activos me imagino como es de costumbre son vegetta porque es el niño de la serie willy rex y posiblemente también rubius y no mucho más y bueno karmaland 5 fue una gran serie evidentemente acaso recuerdan cuando anunciaron a by stacks que by stacks iba a estar en karmaland 5 creo que mucha gente se emocionó porque sería el reencuentro entre willy rex y by stacks otra cosa épica fue titi titi fue lo mejor de karmaland 5 y ahora la serie daría su final de una forma triste y es que karmaland tiene ese defecto no que los finales no son buenos los finales mayormente los finales de karmaland no hay organización karmaland 4 no tuvo un final lo cual me parece un gran error y parece que karmaland 5 esta sería una serie muy corta porque karmaland 4 si no me equivoco comenzó en creo que septiembre y terminó en abril puedes decir creo que duró siete meses más o menos y karmaland 5 empezó creo que en julio y mira ni siquiera vamos a acabar el año han pasado apenas tres meses y ya acabaría karmaland así que bueno eso es lo que veo no sé qué opinen ustedes creen que karmaland tendrá un final digno o creen que simplemente pasará como el año pasado perdón como karmaland 4 que dejaron la serie en el olvido y no hubo final la verdad eso sería triste para la comunidad de karmaland en el caso de tortilla land definitivamente 100% seguro de que va a haber un final va a haber un evento final pero ya veremos qué pasa con la serie de vegeta 777 eso es lo que quiero informar es a probar el vídeo recuerda opinar con respeto y nos vemos hasta otro vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.